E-e-e-el romántico de la salsa Solo buena música Yo no soy como tú Que te da lo mismo si me das cariño o no No soy como tú Con tu aristocracia y tu diplomacia me rechazas tú No soy como tú Soy pasión ardiente que amará por siempre esté contigo No soy como un ciclón Que cuando ha pasado deja algo marcado porque sucedió No soy como tú Soy lava corriente que todo lo siente como debe ser Que nada lo apaga, que nada lo enfría porque ha de correr Aunque se interpongan montañas y ríos Así yo he de ser No soy como tú Estrella apagada en la madrugada porque amaneció Sin poder amar, sin poder sentir como lo hice yo Y aquí tú te quedas por más que me duela Todo terminó Todo terminó No soy como tú No soy como tú Soy lava corriente que todo lo siente como debe ser Que nada lo apaga, que nada lo enfría porque ha de correr Que nada lo enfría porque ha de correr Y aquí tú te quedas por más que me duela Y aquí tú te quedas por más que me duela Todo terminó No eres de mi ausencia Ay, ay, ay Ya vas a ver Yo no soy como tú Soy pasión ardiente que amará por siempre Estoy contigo Oh no Yo no soy como tú Y aquí tú te quedas por más que me duela Yo no soy como tú Soy lava corriente que todo lo siente como debe ser Yo no soy como tú Y aquí tú te quedas por más que me duela Yo no soy como tú Yo no soy como tú No soy como tú No soy como tú Y aquí tú te quedas por más que me duela Yo no soy como tú Y aquí tú te quedas por más que me duela Salud, adiós y que te vaya bien